¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ateca, eres todo un campeón Ateca, mejor era tu afición Ateca, formas parte de mi ser Ateca, cuanto te quiero, te llevo dentro del corazón Ateca, viva la Ateca, valiente equipo, noble afición Seguimos orgullosos de este equipo luchador Dos aficiones de la grada De Corea campeón Cada domingo en la tarde Cambio y rico de San Blas Siento una corazonada El Ateca va a ganar Ateca, eres todo un campeón Ateca, mejor era tu afición Ateca, formas parte de mi ser Ateca, cuando te quiero, te llevo dentro del corazón Ateca, viva la Ateca, valiente equipo, noble afición Ateca, eres todo un campeón Ateca, eres todo un campeón Ateca, de Corea tu afición Ateca, formas parte de mi ser Ateca, cuando te quiero, te llevo dentro del corazón Ateca, viva la Ateca, valiente equipo, noble afición